Mis compatriotas estadounidenses, esta semana nuestros corazones están con las personas de Louisiana y de Mississippi. Hay familias que han perdido sus hogares, negocios y modo de vivir después de que un tornado devastador pasó por muchas, pero muchas comunidades. Mi administración ha de cerciorarse de que ellos tengan el apoyo que necesitan y que desesperadamente desean. Vamos a atenderlos. Es sorprendente ver a los estadounidenses por todo el país unirse para ayudar a las familias a reconstruir sus vidas. Esa es la belleza del espíritu estadounidense. No hay nada semejante a esto. Hay un gran espíritu por todo el país y ese espíritu es lo que se va a necesitar para reconstruir a los Estados Unidos, como yo he dicho tan a menudo, para ser de nuevo un gran país de los Estados Unidos. El martes me sentí complacido de tener en la Casa Blanca, el jefe ejecutivo principal de Intel, quien anunció que esta va a invertir siete mil millones de dólares en una nueva instalación fabricante en los Estados Unidos, creando nuevos empleos. Eso es lo que queremos, nuevos empleos estadounidenses, buenos empleos. Intel decidió proceder con este proyecto porque saben que estamos totalmente comprometidos a levantar estas regulaciones y problemas fiscales que están perjudicando a tantas compañías estadounidenses. De hecho, estamos en el proceso en estos momentos de reformar los asuntos fiscales que va a reducir los impuestos a los trabajadores y negocios de manera masiva. Queremos que sea más fácil tener un negocio en los Estados Unidos y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que también sea mucho más difícil para que las compañías se marchen de acá del país. No solamente van a decir hasta luego y despedir a todo el mundo, va a haber consecuencias. Yo quiero que los Estados Unidos sea el imán mayor de empleos del mundo, pero no podemos hacerlo si no detenemos las reglas excesivas e impuestos excesivos que hacen imposible que las compañías compitan. Toda hora de todo día, mi administración se está centrando en la creación de empleos para nuestro pueblo y yo quiero decir buenos empleos, más empleos, mejores empleos, empleos que paguen más. Esa es nuestra misión. Esta semana también me reuní con los alguaciles y jefes de la policía de todo el país. Le juré a ellos que vamos a respaldar a los hombres y mujeres de las agencias policiales que son tan increíbles y así también lo hará nuestro procurador general nuevo Jeff Sessions. Mi administración está comprometida la seguridad de ustedes, por eso vamos a continuar luchando para tomar todas las acciones necesarias y legales. Para hacer que los terroristas, los radicales, los extremistas peligrosos, para que jamás entren a nuestro país. No le vamos a permitir a nuestro sistema generoso de migración que se vuelva en contra de nosotros como una herramienta para los malos y los terroristas. Tenemos que tomar pasos firmes hoy día para cerciorarnos de que estamos seguros mañana. Vamos a defender a nuestro país, vamos a proteger nuestra constitución y vamos a dar gran prosperidad para nuestro pueblo. Que Dios los bendiga a ustedes y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que tengan una semana maravillosa.